ya aprendimos a hacer los diferentes niveles o más bien las alturas de nuestros puntos pero y qué pasaría si nos piden hacer medio punto yo hice aquí ya unas cadenas para separar lo que viene siendo estos puntos altos y comenzar a mostrarles cómo se puede hacer un punto bajo y aquí vamos a realizar nuestro primer punto bajo muchas veces te van a indicar toma toma medio punto perdón esto sería medio punto porque el punto bajo recuerden que viene siendo este entonces vamos a tomar medio punto y aquí esto es un medio punto meto tomo una basta y cierro esto es un medio punto y es muy usual que se utilice en cualquier tipo de trabajo en crochet aquí está es muy fácil porque solamente es meter tomar la basta sacarla tomar otra basta y tomar nuestros dos puntos y aquí está repito tomo tomo mis dos puntos y esto vendría siendo un punto bajo si se fijan la puntada queda muy cerradita y aquí vamos a a tener nuestro punto bajo ahora ya sabemos hacer los niveles la cadena y los puntos bajos se sube una cadena se da la vuelta a nuestro trabajo y cuando te marque vuelta tienes que comenzar por esta parte de aquí este vendría siendo nuestro primer espacio para hacer nuestro primer punto alto es muy importante verificar que nuestros puntos queden la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro esto para qué para evitar que se disminuya nuestro trabajo o que se nos aumente o que se nos aumente aquí está una cadena se da vuelta al trabajo y se comienza con esta parte de aquí aquí está este vendría siendo nuestra nuestra cadena volteamos nuestro trabajo volteamos nuestro trabajo y aquí se haría nuestro primer medio punto ¿qué pasa si mi gráfico me dice que voy a disminuir un punto un punto alto al final es simple depende de cómo te marque el trabajo este sería tu último punto y comenzarías a tejerlo de esta siguiente manera en el caso de que quisieras formar alguna figura esta podría ser una opción dejar el último punto sin trabajar o la siguiente opción podría ser esta dejar este punto sin trabajarlo y disminuirías con esto el último punto así quedaría un no quedaría aquí un borde marcado sino que quedaría algo de esta manera algo balado ahora subimos y trabajamos igual aquí está esto sería en el caso de que te pidiera que en las esquinas se disminuyera un medio punto en el caso que te pida pasar dos o tres puntos y disminuir este sería el caso pasas y disminuyes y continúas trabajando si te pide disminuir medio punto en cada vuelta entonces aquí recuerda que esta parte disminuimos un medio punto subo una cadena voy a dar vuelta a mi trabajo y si aquí me están pidiendo que vuelva a disminuir voy a saltar este medio punto y voy a continuar trabajando en este si te podrás dar cuenta esta es la forma que se obtiene al hacer las disminuciones desde esta manera de esta parte no se está disminuyendo nada aquí está y esta parte sigue estando lisa hacemos una cadena damos vuelta a nuestro tejido y seguimos trabajando lo mismo va a pasar con los puntos altos se va a disminuir de la misma manera aquí está si nos sigue si nos sigue pidiendo disminuir hago lo mismo salto este medio punto brinco hasta esta parte de aquí y sigo trabajando mi medio punto cadena doy vuelta no trabajo este trabajo hasta el que sigue y aquí está bueno ahora ya sabemos cómo hacer medio punto y cómo hacer las disminuciones si nuestro gráfico no lo pide de esta parte ya nos dimos cuenta que aquí no disminuimos ni aumentamos nada solamente lo que hicimos fue trabajar y por lo tanto queda en esta forma bueno espero que te haya gustado y que te haya ayudado y nos vemos hasta la próxima